La intervención busca corregir las dificultades presentadas en el Bajo Cauca en el manejo de la minería ilegal, simulando en esta zona lo hecho hasta el momento en Buriticá. El plan de intervención también contempla el diseño de estrategias para generar posibilidades de empleo y reducir el cobro de extorsiones. Para pacificarlo, para llevarle paz a esa región y obviamente para llevarle también bienestar a la zona. Entre las dificultades encontradas por las autoridades está el tráfico de estupefacientes que en un alto porcentaje viene siendo controlado por el Clan Úsuga. Este dinero es entregado a Alias Navarro, directamente a Alias Navarro, cabecilla de Clan Úsuga en el Bajo Cauca. Los municipios del Bagre con sus corregimientos Puerto López y Puerto Claver, Cáceres, Taraza y Caucasia han presentado en los últimos años un incremento en el número de explotaciones mineras y cultivos de hoja de coca. ¡Gracias!